ahora sí parece sí 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 ya pasó la ingeniero nunca falla bueno quién es el rojo sólo al rojo le voy a dar es muy tan casual marica cómo se coge el caballo uy marica ese sí toca con beto que es de la costa marica esa abeja no se deja matar veo un auxilio así que marica había que hacer casas esto es el que le gusta ahogar con torres cierto qué es eso marica porque es donde están los burros las burras marica y 4 un marrano en esta burra al cine es aquí todo el mundo lo conoce yo le yo lo he hecho famos porque también porque porque usted sabe jugar no sé jugar hijo de puta ni siquiera me olvidó hacer la casa hueón jajaja menos mal estamos en velocidad ultra lenta hueón ay vergación qué pasó jajaja 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 jajajaja jajaja 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 este mapa no está un poco pequeño este mapa está muy pailaz jajaja no yo estoy bien yo estoy bien pero no sé qué mando son como islas o qué carajos es esto así ya no sé Yo no veo el puto molino, digo el puto, las putas vallas no hay, si si ven, toca buscarles. Es que yo no veo suficiente vacas, no hay poquitas, pero debe ser porque son vacas, tienen mucha carne. Ay, padre, que encontré las vallas. Ya me encuentro uno. Uy, marica, el amarillo, quien es el amarillo? ¿Por qué tengo tan poquitos aldeanos? Yo no sé, esos son como trucos. No, por favor, piedad muchachos. No, maté el cerdo donde no era, weón. ¿Puedo quitarme? Sí, claro. ¿Se puede reiniciar? No, marica, el cerdo por allá se quedó a tres kilómetros del centro urbano. ¿Qué es eso? ¿Usted por qué, marica? ¡Ya sé por qué! Está construyendo algo. ¡Ah! ¡Yo, chau! ¡Shh! ¡Ahhh! ¡¿Te viste?! ¡Ahh! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Nad! ¡Azique! 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 ¡Jare! no señor no aquí hay un azulito hijo de puta pero y la comía pues que vamos a darnos vamos a darnos hijo de puta vamos a darnos de una ay corra esas manitas ya no sirven mañita de poner gente así no ya no sirve ya ya se están dando entre estos dos que es la costumbre de feudal ahí y toda chiste o chiquita morita porque no funcionan los accesorios directores a esta mierda que no se están dando entre los accesorios directores a esta mierda que no se están dando entre los accesorios directores a esta mierda que no se están dando entre los accesorios directores a esta mierda que no se están dando entre los accesorios directores a esta mierda que no se están dando entre los accesorios directores a esta mierda que no se están dando entre los accesorios directores a esta mierda que no se están dando entre los accesorios directores a esta mierda que no se están dando entre los accesorios directores a esta mierda que no se están dando entre los accesorios directores a esta mierda ¿Alguien? ¿Estás bien? 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 ¿Estás bien?